En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, invita a la población a sumarse a esta acción altruista para ayudar a salvar vidas. El director del Hospital General, José de Jesús Ramírez Flores, señaló que se extrae 450 mililitros de sangre a las y los donadores, lo que equivale a una unidad con glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma para los pacientes que más lo requieren. La demanda es en diversos servicios. De menor a mayor pudiera ser el área de hospitalización, consulta, cirugía general, pero hay áreas de mayor demanda donde pudiera ser mención que es el área de hemodiálisis, el área de diálisis, el área de medicina interna y en los pacientes crónicos degenerativos, en los pacientes con procesos neoplásicos como cáncer, donde para realizar algún procedimiento quirúrgico se requiere de una gran cantidad de donadores, en promedio arriba hasta de tres o cinco donadores o unidades disponibles. El director detalló que la donación está abierta a la población, pero sobre todo para aquellas personas que son de grupos sanguíneos menos comunes. Existen diversos tipos de sangre y grupos sanguíneos también. El más común, pues lo sabemos todos, es el grupo O y el RH, que es el negativo. Y bueno, también nos hemos encontrado con pacientes que tienen algún otro tipo de sangre, como es el B negativo, y que realmente son difíciles de poder en algunas ocasiones conseguir. De acuerdo con la norma oficial mexicana para la disposición de la sangre humana y sus componentes, con fines terapéuticos, los lineamientos establecen requisitos que debe tomar en cuenta el donador voluntario. No estar enfermo de algún problema de tipo respiratorio, tos, gripa, algún problema gastrointestinal, que esto interfiera en determinado momento en la donación de sangre. Otros, tener una edad promedio de 18 a 65 años, un peso mayor de 56, no estar desvelado, algunas situaciones de enfermedades virales, de no trabajar en algunas áreas donde estén en contacto con pacientes infectocontagiosos, como es en los hospitales. Son partes de los requisitos que pudiera estar enterado el personal o el derechohabiente que quisiera ser donador al turista. Las y los donadores pueden acercarse al área de trabajo social de la unidad hospitalaria para que reciban una plática de sensibilización y, posterior a ello, participen en la donación voluntaria de sangre. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.